Música 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 Están matando, les voy a pintar a dos personas Eso es capaz de decirlo Venga, no te vayas a emocionar Va a ser una de mi hija que no está en España No puede estar aquí Y otra va a ser a Jacinto Que se recupera Vale Un besito Para Beatriz Para sus compañeros, para Jacinto Los queremos aquí con nosotros Un pollo y un conejo Manten los dos Al mismo día A la misma hora y en el mismo minuto Y al cabo de un año ¿Cuál tiene más tiempo? Te lo digo yo El pollo o el conejo El pollo ¿Por qué? Porque tiene un año y pico Esto también se ve en el trajero Esto se ve en el trajero en el mundo entero Esto lo hace todos los años Esto lo hace todos los años o no más que este año Tenemos que comer unos buenos cocidos con esta cocina Es más que todos los años, eh Todos los años, se pringo, no más que este año porque estamos aquí Nosotros tenemos que comer unos buenos cocidos con esta cocina Lo que pasa es que este año, pues está cogiendo, pues compadre con esta cocina Y la cocina Y la cocina Y la cocina Cuando tengas acento, le vamos a dejar una morcilla Y un chorizo Una morcilla que le gusta ¿Qué estás comiendo ahora, miel? ¿Miel estás comiendo ahora? Miel, miel, miel Mierda 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 es amigo que la miel regalada En la comida Te mando La comida 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 Lo hace Lo hace Lo hace ¿Tu vas a traerlo? No le digo No, si es que no No, si es que no Eh, eh Sin empujada, eh No eres maricuino En vertex Tu lees el guasa, no lees el guasa Sí, he leído algunos vídeos que me han mandado. Vamos, te he mandado. Si es que Paulina, a mí no me va a dar tantos guasas. Te he mandado la tira, digo, este tío ni contesta ni otro. Aquí te voy a dar un casino de rollo este ya. Unión. De largo, eh. Va, va. El morro, le damos un beso esta mañana aquí. Nos lo haremos ahí. Nos lo haremos ahí. Nos ha ido, nos ha ido, mira, ahí por dentro. Déjame, déjame ir pa allá. Ahí, ahí, un poquito por dentro. Con la salsa. Ah, vale. Oye, esto le pide una... ¡Mano! ¡Mano! ¡Centro en la tabla! Los dos leños ahora. El matapabesa. Vamos, hermano, que me iba a coger a mí el guarro aquel. ¿Eh? Como subía la escalera. Esto está loco, macho. Esto está loco. Se enterraron con él. Eso es el enterrarse con un toro... Una corrida con seis toros. Un atardito. Que está tocando todas las causas, pa' aquí. Yo te voy. Pero que son causas perdidas. Nosotros, ¿qué pa' eso? Ah, pues esto lo vamos a menos de esto. A ver, ¿qué tiempo lleva ahí? ¿Tienes pa' aquí alguno? Sí, ¿de dónde lo he cogido? Tengo un saco de tantes pa' la borreca de allí. ¿Qué te crees tú? Que cuando ha ido pa' allá que ha ido... ¿Han ido a dónde? Ha entrado pa' ahí y lo saqué. ¡Ahí está por el pan de la borreca! ¡Ahí está por el pan de la borreca! ¡Ahí está por el pan, de la borreca! Este pan ha venido de casa conmigo. Pero, 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 que venga, venga. ¡No ve la oreja! ¡Venga pa' arriba, venga! ¡Venga pa' arriba, venga! ¡Que se ensucia! ¡Que se ensucia el guarro! ¿Cómo que lo ensucia? ¡Que se ensucia el guarro! ¡No se ensucia el guarro! ¡Ha venido también para dentro! ¡Venga! ¡Venga, subete arriba! ¡Aoreja! Súbelo, pa. Sube la cabeza, Juan. ¡Venga, un poquito más! Muy bien. Ahora echamos agua. Eso es mitad del huerto para entrar en el paloco quemado. Ya sé por qué Poblino... Vamos a ver, ¿cuándo vas a venir a pisar? A las 11, ¿no? Todas horas los sábados. La cabeza ahí. Sí, sí, es que esto es mejor a Poblino solo. No, pero tú tienes que aprender ahí. Tienes que aprender aquí. Tienes que aprender aquí. Tienes que aprender aquí. La lleve, ¿no? Me encaje. Con una llovizna, una llovizna que me garasta el búho. Me coges en ropa de abrigo, ¿sabes? Trabajando en el... Vamos allá a la pajarilla. Para que no quede la lleve. La vesícula. ¿Qué le llaman? No se ha metido ahí en la cocina. Esta, ¿eh? Chule, hay que estar hiciando un poco esto. ¿Está bien? El hígado. Y el hígado. Pero... La manteca llorada. Venga, tú me tengo la mano del cochino, ¿eh? No. 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 No, no, no. Venga, que ya mismo estamos dentro de la peña de la campana otra vez. La misma, ¿eh? ¿Es el 30 o el 31? ¿No vas ahí sin el 31? El 31. El 31. Yo solo miño. Que ponga allí el... Esto es lo mejor del 4, ¿eh? Solo miño, solo tuyo. Y el lomo, ¿no? Y el lomo, ¿no? Y el lomo, ¿no? Y el lomo, ¿no? Vamos, vamos. Está aquí tampoco, porque... El cajota igual, entonces. ¡Hombre! ¡Bendito! ¡Cacho, eso no! Esos son los tocinos, si quieren buchar. ¡Hombre! ¡Bendito! ¡Tanta prisa tiene! ¡Bendito! ¡Bendito! ¡Hombre! ¿Por qué ahí dices? Ya se cae con el lomo. ¡Ah! 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 Ahí está, mira. ¿Cómo lo va a preparar Julio allí? ¿En aquella? Ahí va. Ahí va. Aunque no lo puedo preparar yo. Va a pedir una cebia a una y Roberto a otra. Esto no le va a dejar, señor. Dios, pedo esos jamón, macho. Ahí, aquí me debo arroz. Dime. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿A la pesa ahí? Ahí mismo, ahí mismo. Si ahí cae... Pero que no tiene que dejar una. El rabo, aquí lo tiene. ¿A cuánto? Un 17, eh? Si pasa que Natalia lo mejor viene con un avión con pedales. El corazón humano, no lo ha sacado. A ver. Eh, mira. El corazón humano. Sí. El corazón humano. El corazón humano, exactamente. ¡Ah! El corazón humano. Al tuve el sonido. El ha estropeado. ¡Tata! 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 Este ya no es secreto, ya sabemos dónde está. Esto no lo hagas. ¡Coño, échale el salón! Eh, Benito, te lo has asado por lo visto, lo robo, no me has asado todo el estado. ¿Rero qué pasa? Ah, que ya lo tienes ahí preparado. Es como robo el licho. ¿Cómo está? Se tal hasta el rumbo, eh. ¿Maco, ahora he hecho un poquito de agua al marido y te lo hagas más? ¿De sangre? Sí, sí. Ay, qué calor. Da la lumbre. Eso es que luego ya lo vas a pintar. Así que lo está partiendo ahora y luego ya lo... ¿Cómo se ha visto? Mil pendones. ¿Qué caso? ¿Cómo costó lo hecha? Mil pendones. Ah, lo que pasa es que si no he echado agua ahora se pega, se pega. Echale un poco, pero échale más y ve que poco. Ah, lo voy a poner entonces. Echa un poquito de leña ahí. No, 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 para las tripas no. María. Echa ahí. Y tú tienes que levantar la tripa para arriba, que no vaya a dar el baño. Porque el baño... Claro. Esa agua, que me lo voy a poner. Porque ya no hay que echar agua. Esto ya no hay que echar agua. Deja esa agua limpia ahí porque ahora va a ir pasándola. No hay que seguir pasándola. Tiro a esa agua. Pérate esa. Una patatera. Limpia esa mesa como Dios manda, que está dándole vueltas ahí al trapo. Esta máquina ahí está hecha a mano para que se haga. ¡No, no, no! Sí. O mira esa bola. Sí. Bueno, aquí hay otra bola. Otra bola, así que le ponemos bola. ¿Cuántas bolas hay? Déjamelo que yo se los voy a apartar. ¿Cuál? Sí. Es que no va a decir que lo expliquemos. ¿Qué más le va a contar para...? ... para... ... para... ... para... ... para... ... esto lo pica con la mano, ¿ya ha visto? ... eso es lo delente, ¿verdad? ... eso, aquí que estamos es que ya... ... ya para la gofera, ¿no? ... lo hacemos ya, ¿no? ... eh, estoy haciendo un gran esfuerzo, que no me saques mucho, ¿eh? No, empecemos, que no me saques mucho, ¿eh? ... no me saques mucho... ... ni nada, ni corte, ni corte... ... no, no tiene nada, ¿eh? ... no tiene nada, guisalo está, guisalo... ... que estoy aquí como... ... me levante para... ... estoy cogiendo las manos, una más, ¿eh? ... le habías echado pimienta, ¿eh? ... le habías echado pimienta, ¿eh? ... le habías echado... ... una me han dicho 17 y yo he echado 17... ... aquí la sal no importa, porque hay que cocerla, Juan... ... no, no, no... ... no, 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 no... ... yo creo que un poquito más de... ... de... de sangre, ven y... ... mírame... ... echamos un poquito más de sangre... ... mírame... ... el cuarto de antiguo mecho... ... yo... ... me pasan a mí ahora los platos, ¿eh? ... yo revisando esto, de lo que yo no va a echando... ... ahora, cuando me pasan unas pocas de hados... ... yo te la hago primero... ... oye ya... ¡Gracias! ¿Eso qué son? ¿Los chorizos? ¡Hala que voy a beber el piso! por eso lo hace que no ahora tú me has abandonado oye, yo lo toco, yo lo toco venga, el corral estás caqueado caqueado, más claro del agua hombre yo no miento nunca te da cuenta, esto es lo mejor esto y esto está diciendo ya cómeme ahora vamos a apartar un buen caldero para allá pues yo me gusta más la patatera hombre, el chorizo que ya no la han venido a decir oye, ¿ya la han conmigo? adiós, hazte un patata no, todavía no voy a acabar ya está bien reconocido, macho que te hace paño de mi maría qué bueno oye, qué bueno cojito se va a comer Juan qué bueno cojito qué buena patatera es la musca es la chamuquina con el buen pimentón de la vera que tenemos pimentón de la vera hombre y ahí acá está la musca extremeña que era la fiesta del vuelo y ahí, y como los arroyos ya no estamos por todos los sitios échale, échale va a la mano que lo va a bañar y esa mordita para la mano que es tan mordita madre mía madre que la va a bañar el otro está mirando y no le dice nada tú vas a escuchar tú vas a escuchar no grabe, no grabe no, no, no eso se lo bebe ahora hombre eso se lo bebe ahora mismo ahora todos ahí enreando no, no, no no, no, no ha hecho cinco litros de agua pues casi pues casi por aquel lado que te están brindando por allí un poco de vino venga tu madre va allí para la otra lucha eso es para que puedas estar para allí eso me ha encantado ya la ha calentado no pero no te lo comes con los dos colores hijo ¿lo has conocido ya? no, que están pensando en comer la ha reconoci otra vez no es el mismo detallado con esto ya lleva tres reconocimientos esta mañana está buenísimo oye tu Germán que pasa hambre oh que rico cuidado porque se te empine la botella el vaso otro otro ¿eh? ¿cómo que no? la roce lo va a repetir ¿qué pasa con la chamba? porque no tiene las manos tiene zuncia de calabaza patacera 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 y calabaza vamos a hacer la prueba estas son las calabaceras que se llaman Benito le vas a echar la ceniza a la eso mira menos mal que eh es que eres la hostia es allá tú cuota mal que hombre ah no ven yo te la metí en la mano al hombre ah no es que no te la puedo fumar eh ya ven a buscar a la frente ¿qué más leñera que echar? que a mi queda sangre pa' eso ¿eh? pimienta el sangre a la la una así cuento un poco de pescado duro te la hemos alimentado se le ha hecho pimentado si ponemos más ponemos más leña ahí La igua, púlvalo ustedes en YouTube. No, tú la estás. No, no decimos. No, a ver, no saluda. Aquí hay que verlo. Claro, grabamos un poco, y luego ya coméis y luego grabáis. Vamos a ver. Pues vaya que está riendo, eh. Aunque me tengan que ver lo mismo. Vaya que va a dos chicos. Vamos a mucho matando a él. ¡Fuea! 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 Yo lo que digo es que tienes como poca sangre. No, mira, mira, sí. A mí me gusta el pequeño, pero tú sabrás. Yo la hago más o menos así. ¿Por qué es que a mí me gusta echar una? Porque es que si las partes luego se van. ¡Toni, mi niña! ¡Fuea! ¡Beatriz, Beatriz! ¡Que te echamos de menos! Mira, Beatriz, tu madre. Un besito, Beatriz, que está muy lento. Beatriz, ¡que te lo hemos vendado! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, está, bueno. Bueno, se fue ya, y el padre se fue. No, no, porque ¿sabes lo que pasa? Que ahora estás perdiendo el polo aquí. No, 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 no. Yo lo digo para que se te conserve, no por otra cosa. Por la mañana le di un planchón. Ya está la silla. Le di un planchón. Vale, le di un planchón. Si el perro de los vaqueros, pues no puedes hacer lavar los boites. Pero los vaqueros son muy... A ver, el segundo vaquero. Me escuchaba bien, coño. Pero era el aire libre allí. Y eso que no está completo todavía. Vengo. Vengo. ¡Vamos! 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 La tonta es que jugaba al escondite con uno. Dice, vamos a jugar al escondite. Dice, si me encuentras, me echa un polvo. Dice, si no, no el armario es todo. ¿Para qué me encuentras? ¿Duro, flaco? Digo, duro. Está duro, está duro. Está buenísimo, ¿eh? El arroz tiene que estar como mínimo 20 minutos. Yo creo que te duran ya. El arroz tiene que estar como mínimo 20 minutos. Buenísimo, ¿no? ¡Bailando! ¡Bailando! ¿Qué suena bailando? ¿Qué suena bailando? Le voy a poner el aceite. Que soy un bezo, el que tiene algo. Yo no sé si es... ¿Qué dijo esta ce produit?